Hola, soy Adam, soy el medium del equipo y soy un aficionado al terror. Además, soy una persona muy independiente. Independiente de jabón, Adam. Yo soy Sonia, tengo 21 años y estoy aquí con un esquizofrénico marigonero y un virgen de 24 años. Mi nombre es Randy y soy el mejor del equipo. Maldito tipo de la salada. Ok, creo que ahí está. Perfecto. La mejor cámara del mundo. La mejor cámara del mundo. Equipo del terror al teléfono, ¿qué necesita? Estaremos ahí en media hora. Tenemos un trabajo. ¡Yay! Oigan, ¿es alguna de estas casas? Es una de las casas de ahí. ¡Ahí! ¡Es ahí! ¡Ahí! Perfecto, llegamos. ¿Cuánto sería? Bueno, el total sería 6 mil pesos. ¡Oye! Arriba las manos, porque esto sí que es un asalto. ¡Ey! Oye, ¿cómo nos vas a cobrar esos mil pesos? ¿Acaso estás loco? Es lo que tienen. Todos los servicios tienen su coste equivalente. Eh, escucha, te pagamos luego. Ya regresamos en un rato. Te pagamos cuando terminemos el trabajo. Oigan, malditos idiotas. Eso no era parte del trato. ¡Vuelvan aquí! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Ok, adelante. Toca la puerta, por si acaso. Hazlo de nuevo. Miren, la puerta está abierta. Caray, la vieja esta debe haber estado muerta hace mucho. Randy, no seas descortés. Genial, lo que nos faltaba. ¡Oh, oh! Siento que algo está viniendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora está prosuyendo! ¡Randy! Lo siento. ¡Eres un asco! ¡Oh, no! ¡Randy! ¡Arriba las manos! Denos todo su dinero. Por favor, no nos hagan mal. Solo tenemos una estúpida cámara. ¡No, cámara, no! ¡No, caso! ¡No, cámara, no se le importa! ¡Deja esa cámara! ¡Vámonos! ¡Oh, demonios! ¡Bloquearon la puerta! Vamos, busquemos otra salida. No, yo no iré. ¡Vamos, muévete! Me quedaré aquí a descansar. ¡Vamos! ¡Vamos, Randy! ¡Me tiraron una paliza! ¡Vamos, déjalo! ¡Que se podra aquí! ¡Oh, qué! ¿Qué fue eso? ¿Chicos? ¿Chicos están ahí? ¡Qué casa fea! ¿Dónde están? ¡Chicos! ¡Randy, qué demas! ¡Malditos hijos de... Y ojalá que cuando... Ustedes saben que... No había presenciado nada tan sucio desde esta mañana. ¿Por qué? Es que me tocó lavar mi ropa interior. ¡Vamos, sigamos buscando la puerta trasera! ¡Chicos! ¡Corran, chicos! ¡Corran! ¡Demos la vuelta! ¿Qué carajo fue eso? ¡Vamos! Oigan, un momento. ¿Qué es eso? ¿Pero qué diablos? ¡Ah, por favor! ¡Estamos dando vuelta en círculos! ¡Cállate y ayúdanos! ¿Qué? ¿Cómo que no hice nada? ¡Tú nunca haces nada! ¡Chicos! ¿Qué quieres, Randy? La puerta está abierta. ¡Ah! ¿Qué pasó, Sonia? ¿Qué pasó con la gran líder? No eras tan inteligente después de todo. Vámonos de aquí. Maldita casa, me lleva al diablo. ¿Qué carajo hace el Uber con ese idiota? Tal vez solo necesitaba un aventón. Es obvio que no, idiota. ¿Eh, tú? ¿Quién te crees que eres para golpear a mis empleados? Espera, ¿qué? Tendrían que haber visto la cara de esos idiotas. ¿Espera, qué? ¡Vamos, andando! Sé dónde viven. Regresaré por mi dinero. ¿Qué te pasó en la cara? Seguro fue uno de esos delincuentes cuando te caíste al piso. ¡Alguien se me dejó el Uber! La, 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 la La, 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 la